Y bueno, vamos a continuar con más de la música, amigos del grupo Desenlace y nuestros amigos de... Los amigos de Ferrande con esta cumbita sabrosita para toda la racita llenita de amor, llevo por nombre... El Colesterol Suelo Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi Colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo pito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, hoy te me ponen tus moños muy gorditos No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol entre cientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chucharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chucharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón, siempre ha sido comelón Hoy te me pones tus maños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mamacita Y es que me sube el colesterol mi chaparrita Y es que me sube el colesterol mi puchunguita Y es que me pongo más barrigón mamacita Y es que me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Que sube el colesterol Ahorita nos vamos pa'l Guaraburguer compadre Que sube el colesterol O como ves unos tacos del paqui compadre Que sube el colesterol Con toda la raza y los de parranda compadre Que sube el colesterol Pues vámonos que se hace tarde compadre Y es que me sube el colesterol 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 Gracias.